¿Qué es la estrategia de Internet? Depende del tipo de empresa y de su orientación a Internet, pero cada vez es más importante. Internet antes era algo desconocido y ahora es un commodity, es algo que está en nuestro día a día. Antes las campañas, la estrategia no estaba definida y las campañas se hacían con el presupuesto que sobraba. Y ahora, ¿qué es lo que ocurre? Internet está cada vez más en el centro de la estrategia de la empresa y, por lo tanto, desde un principio se piensa cómo hacer las cosas en Internet. Y como consecuencia de esto, el papel del profesional de Internet pues cada vez tiene más importancia. El problema que tienen las empresas es que hay poca gente formada en temas de marketing online, social media, analítica y demás, y se encuentra con una necesidad que no pueden cubrir.